He recibido una gentil invitación de la banda de músicos de nuestro glorioso ejército peruano. Estaré acompañando unos minutos, pero también después de esa reunión, acompañaré también a mis amigos en La Escondida, que también todos los años se reúnen. Los voy a acompañar porque creo que es importante siempre recordar a Dios. Y recordamos a Dios y le damos toda la confianza a Él para que nos guíe a través de la Virgen Santa Cecilia. Siempre está presente en todos los actos, primero Dios, después nosotros. Por eso, de repente, un poquito tarde, porque he estado en otras actividades, he estado en ciclovías, y quiero cumplir con todas las invitaciones que me alcanzan. Pero vamos a acompañarnos el día. Muchas gracias y felices. Muy salida. Gracias.